Sienta miedo del silencio Y a todo me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré No aflojás, Mauricio Disculpame, Marina, me desesperé Los de seguridad me habían dicho que quería entrar a alguien disfrazado, perdoname No era, Mauricio ¿Puedes ir con Carolina, por favor? Anda con tu hija, Mauricio, por favor, que yo me ocupo de ella, ¿vale? ¿Está bien? Casi me matas, Juli Yo no tiene la culpa Yo le dije que jugáramos a eso Es que leí la careta que hizo que encontró la basura Está bien, mi amor Vos no hiciste nada malo Fue mía la culpa Creí que había entrado gente que podía hacernos mal, ¿entendés? Sí Ya pasó, ya pasó Me asusté mucho, papi Ah, claro, claro Fue una simple demostración de afecto No quiero que empecemos otra vez Ay, Moreno, no es tan grave Un beso, un beso, ¿sí? ¿no? No sé qué tiene de grave Bueno, ¿cómo tengo que pararme ante vos? Formalmente, yo como madre de tu hijo necesito tal cosa Así te tengo que hablar De ahí, un beso con la boca cerrada no me parece tan grave No El punto es cuántas ilusiones vos te hacés después de cada beso con boca cerrada, Martina No quiero que te confundas Y yo no quiero parecer ambivo No pareces ambivo Y no me confundo ¿Vamos a dormir? No, dejá, dejá, dejá Mil en la cama y yo me acuesto en el colchocito ¿Y ahí? Eh No quiero que pierdas la alegría que tenés hoy ¿Te gustó dicha rachera? ¿Dicha qué? Dicharachero, Martina Eh, de dincha ¿Dicharache qué? ¿Del latín qué? ¿Del latín? Ningún latín, italiano Nos van a enseñarte cosas Que si querías vos sin mí A ver si piensas que Un poquito sea la verdad Toma esto, dale Es que yo no tomo sedantes Pero te va a ser bien, te va a tranquilizar Pensé que me mataba Están todos muy locos en esta casa Y todo por la seguridad Pero como te darás cuenta no estamos tan seguros como parece Lo que yo no entiendo es cómo no me reconoce El otro día ella me pegó un cagazo tremendo con lo de los petardos Además estaba solo jugando Yo no sé cómo ustedes se aguantan esta presión Bueno, es parte del trabajo Y otro lugar no te puedo ofrecer, Vanina ¿Y esta máscara de dónde la encontraste, Vanina? Caro me dijo que la perra la encontró en la basura Bueno, vamos para la casa Sí, mejor Julio, la comida la dejamos para otro día, dale Vamos Si supieras cuánto yo Te quiero de verdad Te quiero de verdad Merecíamos sanar Los dos Y solo tú lo sabes Y solo tú lo sabes Cuando puede llegar Y solo tú lo sabes Todo vuelve a empezar Todo vuelve a empezar Ni una lágrima caerá ¿Sabés de qué me estoy acordando? De la primera noche que te quedaste dormida en esta casa De eso Y de cómo me salvaste la vida De cómo me salvaste de matar De cómo me salvaste Yo no tenía nada Y ahora Mira todo lo que tengo Para mí que ya no es Casual Y solo tú lo sabes Pobrecita ¿Cómo pude exponerla a verme tan violento, tan descontrolado? Estamos todos muy asustados No te culpes Y ahora empezamos de nuevo con que no quiere dormir sola Que no quiera apagar la luz Bueno, yo la voy a contener Dejémosla descansar tranquila mejor Un lugar tenía que estallar, Mauricio ¿Tampoco te puedes? Y más con la gente de seguridad Diciéndote que quiso entrar a alguien disfrazado Es una reacción lógica la que tuviste Es lógico, pero Muy difícil de explicarle a una nena A mí me podés decir la verdad ¿Esto del payaso tuvo algo que ver con el problema del agua? ¿Cómo? No lo sé ¿Cómo la gente de seguridad no lo detuvo? Yo no entiendo Ese es el punto que me desespera Si no hay un entregador Bueno, entonces es más grave de lo que parece Por eso yo me voy a quedar muy tranquilo Si vos y Carolina se van No sé, bueno, me lo tendrías que haber dicho igual, Mauricio Ya cuando me hablaste del tema del agua A mí me sonó medio una excusa Qué perceptiva sos Qué hermosa sos Sí, esa es la verdad A mí me duele mucho que se vayan Pero estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio Para defenderte a vos, a los míos, a mis negocios Y adoro que me entiendas A mí mucho no me interesa, Ricardo Yo voy Toma el mate Sí Yo voy, me convierto y listo, ¿entendés? Sabés, igual con la familia de mi hija yo estoy re peleado también Ellos sí son muy apegados a la tradición, viste como es, ¿no? No, sí, ellos siempre están pegados Se pegotean los judíos Que los documentales, que el pueblo elegido Y esto, todo y dale, que dale Con todo eso, claro Es así, viste Pasame un toque de la cosa Sí Y decime ¿Qué te parece esto que estoy haciendo por tu hija? ¿Eh? No sé si grabé bien a qué A qué me estoy refiriendo No, sí, sí, no Está bien, claro Ahora No Quería preguntarte Vos Estás Estás circuncidado No No te digo que lo de ser judío en realidad para mí es como un adorno ¿Me entiendes cómo es? Este, si los Greenberg vinieron No, estábamos los Greenberg, vinieron los romeros Nos aplastaron todo lo que había de tradición Que era muy poco ya En realidad, ¿entendés? Mi vieja pa'l cachetazo No se la abandó mucho Debería amigarle un poco con mi vieja Y más vale, claro Bueno, mirá No sé, ahora Bueno, no sé, te digo Yo te pido disculpas, viste ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque me pareció Te cayó mal Que a mí me jodieron un poco esto de que sos judío No, a mí no, para nada No, pero para nada, no Lo que pasa es que te digo Es de bruto No es que No es que yo Mirá, yo me crié en Villa Lynch Rodeado de Rusito, viste Divino Pero todo comunista ¿No sabés? Y yo que vengo Que me engancho con una comunista Y atea, además ¿Qué te iba a decir? No, es esto ¿Qué? Que vos sos como un hijo ahora para mí Viste Y esto de que vos seas judío A mí me es parte el valero Viste, es difícil No, no, no Ya tengo una esposa comunista Tengo un hijo adoptivo falopero Ahora uno judío En la familia me faltaba un negro y cartoncino Yo, viste Echizo ¿Vos sos una bronca? ¿Qué? ¿Vos de ser franco conmigo? No, sí Para eso estoy, sí ¿Qué? ¿O te jode quién soy yo? No, viejo, no No, de ninguna manera No, lo que sí Te pregunto vos Más allá de la cuestión con Rosario Y todo eso ¿Vos me sacaría la casa? ¿Por qué está tu nombre? No Hijo lindo Hijo divino Judío Pero más canudo No, no, carajo Basta No, más leche que café Por el calcio Las pastillas tienen calcio No vas a comparar las pastillas Con el calcio natural ¿Por qué? A ver, Mr. Calcio ¿Por qué? No, a Martina, va ¿Por qué? Va, me das un mate Que no quiero café ¿Vos sabías que Santiago es muy ché? Digo, no No, es divino Pero digo, no, no Se le nota Es curioso Qué pesado que está con el tema ¿No? ¿Qué puede hacer? Hola, ¿qué tal? Vengo con un ragú Mami me levantó a la madrugada Estoy cagado de hambre Y sí, gracias a eso Nos atendieron temprano ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Yo? Yo estoy con las manitos libres Para lo que quieran, mamita Así respetuoso de mierda Con la futura madre de mi hijo Te voy a matar Bueno, ¿qué le dije yo, mamita? Te voy a matar Hola 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 Mauricio se apuró Nos saca a todos de la granja ¿Vanina también? Vanina también Sí, todos Así que cuando vos vengas para acá Yo ya no voy a estar ¿Sabés? No me quedo tranquilo Si te vas sola No, tengo que ir con Martina a los tetra Y no voy a poder llegar temprano a la granja, seguro Está bien No te preocupes Yo voy a estar bien Aparte, bueno, tenés que estar con Martina Acompáñala Yo al departamento voy a ir con Andrés y con González Nos ponen guardaespaldas ¿Vos te das cuenta lo que es esto? Pero voy tranquila Porque sé que no va a haber ningún atentado payasez con el camino ¿Y que van a ir al médico entonces hoy? Sí, sí, pero ni pienses en eso, mi amor Porque hoy es un gran día Hoy marca el principio y el final de Mauricio Porque sin gente que le compre afuera Y sin apoyo político acá adentro Mauricio se cae Pero se cae mal Y te vas a ir Y no vas a volver a esa granja nunca más Y con todo lo que yo tengo que hacer en el laboratorio, che Mauricio me pidió que no fuera Y Julia insistió Y aquí estamos Hoy me molesto No, viejo, para nada Pero vos entendiste que pasa efectivamente Que tienen que limpiar Tienen un problema con el agua ¿Vos te dijeron algo? Yo entendí que hay un problema con el agua Y que se vienen las tres para acá Julia, la nena y Vanina Así que me puse a ordenar y listo Al juez te estás ordenando Porque ni bien venga la nena te va a desordenar todo Porque así son los chicos Llevan, trasladan, rompen Todo disturbios Las personas tendrían que nacer adultas Es grande, caro, igual papá Por lo menos así debiera ser ¿Cómo va? Bueno, paré moncacho ¿Eh? ¿Te podés dar cuenta de lo más importante? Tenés tiempo libre Usalo, no sé, disfrutalo No sé dónde metí la agenda ¿Seguro que tu papá entendió? No, seguro que no entendió No sé, lo voy a llamar Acá está Lo llamo o paso por su casa más tarde ¿Y Vanina, Andrés? ¿Está mejor? Se fue para la casa, Vanina Me faltan unas carpitas Ahora vengo No te podés enojar así, Andrés Vos sabés por qué pasó Vos cuidás a la gente que querés Y yo hago lo mismo con mi novia Si hubiera sabido que Vanina corría tantos riesgos en esta casa Si la cuido tanto como a mis propias mujeres ¿Qué decís? Fue una confusión horrible Confusión Casi la matás, Mauricio Y seguís así como si nada Mira, de mi jefe, no sé Pero de mi amigo, espero otra actitud ¡Andrés! ¡Andrés! ¿Mauricio? ¿Qué tal? Mira, te llamo porque Santiago me pidió que te preguntara Si querés hacer algún cambio del pedido que vamos a hacer a Orgánicos de Sur El negocio orgánico Una linda mujer No sabés la tranquilidad que me traen tus palabras en este momento No la quieras arreglar ahora Vos me pusiste un sello jodidísimo para cualquier mujer ¿Seguís mal? Sí Muy mal Porque yo te confié algo Algo mío, muy íntimo Y vos en vez de alentarme Me tiraste abajo Me tiraste abajo de todo con esa palabra de porquería Esa palabra que vos ya sabés Veámonos Charleemos Yo creí que una mujer frontal como vos Necesitaba de respuestas claras No Mejor no Decime, entonces el pedido lo dejo tal cual está Bueno Quedamos así Sí, le digo ¿Qué hubo? La compra la tenés que hacer igual Y ¿sabés qué? Te voy a pedir una cosa No me hagas más llamarlo a mi adobal ¿Por qué? Porque no Porque me pregunta cosas que yo no sé Que solamente vos sabés Y me meten a mí en el medio Así que arréglense entre ustedes Antojo de helado con este frío No había con nueve ¿Cómo le fue? Bien, ma, bien, bien Bien, salvo por las preguntas que su hijo le hizo al médico Todo bien Sí, estuvo un poco Estuvo un poco Pesado Un poco, un poco ¿Cuándo se tiene que hacer la ecografía? ¿Cuántos kilos va a aumentar? ¿Está definido el sexo? ¿Ya puede escuchar mi voz? ¿Ya se mueve? Ma, me volvió loco la obstetra ¿Qué pasa? Soy el padre, ma, eh Defendeme esta como la primeriza No, pero yo la entiendo, Martina Con esto del embarazo Y todo lo que está pasando Tener al lado a una persona que está preguntando mucho Es bastante molesto Yo soy molesto Yo soy molesto, mamá Yo soy molesto No Yo soy molesto No, para nada Dejaste algo muy importante hoy para estar conmigo Nada molesto Nada, nada Trabajo nada más Pero yo me voy Chao, aboncito Cuidate Chao Molesto Diego está haciendo muchos sacrificios por mí Y por su hijo Creí que me moría cuando me di cuenta que eras vos Me desesperé tanto Disculpame, Vanina Todo bien, Mauricio No tenés la culpa de nada Si vos sos una persona muy buena Y me gusta mucho que estés aquí en mi granja Compartiendo con mi gente, con mis cosas Me encanta tu amor por Andrés Es todo responsabilidad mía Perdóname, perdóname Ya está Ya pasó ¿Suficiente? Vámonos Vamos Sí, sí ¿Machilas? Sí Bueno ¿Te despediste de Isoca, mi amor? Sí, pero ¿sabes cómo me va a extrañar? Vos la vas a cuidar mucho, ¿no? Sí Me apena tanto que tengan que irse Sí, tenés razón Bueno Quiero que disfrutes de estas vacaciones Y que le hagas caso a Julia en todo Sí, papá ¿Por qué no venís con nosotras? Si no te voy a extrañar mucho No, yo también, mi amor Yo también Bueno Pero no puedo, ¿sabes? No puedo La mochila, Caro ¿Me esperás en el auto? Sí Vale, con mi chiquita de papá y voy Si te extraño Chao, mi amor, chao Yo te voy a extrañar también, ¿eh? Mucho te voy a extrañar Si supieras cuánto me cuesta dejarte solo, Mauricio ¿Cuánto me cuesta? Yo no sé qué voy a hacer si no están ustedes cerca Pero bueno No desesperemos Si puedo, más tarde paso Dale Chao Leónarda Vení Sentate, sentate Sentate con la nariz parada A lo mejor es solo un llamado a tensi No puedo caer ahora Empiezan los días fértiles para Julia Tiene que quedar embarazada Vos sabés lo que eso significa para mí Me quieren voltear Si no puedo hacerle un hijo a Julia Se termina la vida para mí Leonardo Avisale a Mauricio que Pujol y Pérez Castelar se acaban de despedir Otra vez en casa, no lo puedo creer esto ¿Sabés? Parece que es mi destino de un lugar a otro, ¿no? Te voy a extrañar mucho Es re linda tu casa, Julia Bueno, la que era tu casa, ¿no? Bueno, era, era, es... ¿Necesitan algo? No, gracias ¿Qué tal vos? ¿Bien? Uh, súper Bueno Cualquier cosa que necesiten me llaman Chau Chau Bueno, te vamos a tener un lugar muy lindo donde vamos a poder jugar Ay, sí, qué divertido Esto es un bullo Llévate todo Ya Vamos Acá, sí ¿Qué pasa? Nada, problemas con el agua y tenían que arreglar, bueno, todo eso ¿Y me tengo que creer que es eso? No Es jugar por un ratito, aunque sea, hacer libre de vuelta Oh, no Apujola hace días que no lo veo Pero está bajo nuestras órdenes Y eso está claro Hay tantas cosas que no me quedan claras Pone paños fríos de una vez Estás angustiado ¿Te psicoanalizás vos? Te vendría bien No hay que estar loco para consultar Aunque nosotros Ocupate de la producción y vas a dejar de darte manija al pedo Quiero Contactos Rutas No te da Pérez Castelar No podés tomártelo así Está puenteando, seguramente ya se encontró con el juez Pujol, estoy seguro Bueno, pero nosotros... Me quitó su apoyo Se pone de rodillas delante de Paul y de los otros clientes del exterior Quiere que me hunda Estamos solos, Leonardo, solos Somos fuertes, calmate, por favor No lo puedo creer No lo puedo creer Me está apretando Quiere las rutas del exterior ¿Qué le pasa? Es el fin esto, es el fin En santo salud, por favor ¿Qué pasa? ¿Necesitan algo? ¿Necesitan algo? ¿Y vos qué crees? ¿Que necesitamos algo? ¿A vos te parece que yo tengo la imagen de alguien que necesita algo? No necesito nada Nunca necesité nada Todo lo hice yo Solo Arrigué mi vida, mi salud, mi familia Y vos me preguntás si yo necesito algo ¡Fuera! ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo necesitaba esto! Gracias, gracias por todo lo que me das Gracias Gracias por ir En realidad, gracias a Vanina Hay que decirle gracias Pues la llevo Carolina a la plaza Gracias, Vanina Gracias, Vanina Gracias Me encanta esto Me encanta saber que podemos estar así Tranquilos y disfrutar Es todo lo que espero de la vida, mi amor No espero más Anoche pensé que me moría Sí, con esa máscara Yo te juro que la escondí Te lo juro, de verdad Pero salió bien Salió bien Sí, suerte Y tus cosas Martina Vieron Sí Bueno Podemos disfrutar entonces En serio Sí Que nadie Nadie De nadie De nadie Interrumpa este rato ¿De nadie? De nadie ¿De nadie? ¿De nadie? ¿De nadie? ¿De nadie? ¿De nadie? Pero la hostería, un estilo cálido Me gusta esto de las cortinas y los acolchados en composé Me lo olvidé ¿Qué cosa? El composé ¿Qué? El compuesto, el experimento Me lo olvidé, me lo dejé afuera de la heladera Pero la puta madre ¿Qué? Pero no tendrás que viajar a llamar a la doctora No, no puedo Porque yo me ocupé personalmente De armar el preparado con las molestias Pues no viene al caso El asunto es que necesitaba cadena de frío Y quedó fuera de la heladera O sea que lo tengo que ir a Pero la hostería está en el taser Me voy en un... Me encontró bien ¿En serio? Sí Bueno, ¿me vas a dejar que un día te acompañe? Porque yo quiero saber si ese médico sabe más que yo Porque él habrá estudiado Pero yo soy madre Por este cuerpito pasó esta nena tan hermosa ¿Eh? Ah, ¿sabés qué? Le llamó al celular esa chica ¿Cómo se llama esa chiquita? Ay, esa que... Carolina Carolina No le digas así, no me gusta Y me dijo que Ella iba a estar unos días En la casa de Julia de soltera ¿Qué? ¿Que Julia volvió a su casa de soltera? No sé, por favor ¿Cómo no sabés? ¿No le dijiste eso? Ojo, Martina A lo mejor pudo haber un impas entre ellos Sí, sí A lo mejor pudo haber sido otra cosa ¿Vos sabés algo? Yo no, nada Últimamente nadie sabe nada de nada No sé qué es esto Julia está devuelta en su casa con Carolina Eso es muy raro ¿Vos no sabés nada más? No Decime la verdad No sé, la nena esa habló ¿Qué sé yo? Unas pavadas A mí me aburre lo que habla esa de la... Venga, toma Llámala vos ¿Qué sé yo? Nadie se separó de nadie Todavía La cuestión con el agua, nada Todavía no se separó nadie Igualmente Julia no va a tardar mucho tiempo en tomar la decisión Es una cuestión del agua Es la bomba Hay que limpiar la bomba Bueno, pero estoy trabajando Después hablamos Chau Estoy quedando afuera del negocio Y hay más ¿Qué? Si todos me bajan el pulgar No van a dejar que yo siga vivo Sería un constante peligro Sé demasiado ¿Vos me entendés? Sí, pero... No se atreverían Sabés que sí ¿Y entonces? Entonces, sin hacer demasiado ruido ni comentarios Voy a tener que agarrar a mi mujer y a mi hija E irme del país Pero qué va ¿Cómo pude haber arruinado todo? Qué chambón que sos, Malaguer No, no. No puede ser. Es demasiada casualidad. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Es demasiada casualidad. En el exilio. Me castigaron. Y muy duro. Por eso me hago cargo de mi condena. Y para salvar mi vida, me voy. Mauricio. No te vas solo. Julio y Carolina van a querer saber, van a opinar. Y hasta se pueden oponer. Es un gran quilombo. Mauricio, esperá. Si Pérez Castelar quiere la distribución, es porque está pensando en la producción. Lo sé. El mejor científico de la Argentina lo tenés vos. ¿Y qué te pensás? Que no pueden entrenar a otros. ¿Qué te crees? Que ninguno de los nuestros puede llegar a traicionarnos. Digo, por favor, hasta el juez me traicionó ya. Sí. ¿Quién sos? ¡Habla! ¡Anda a rastrear la llamada! Llegó a Pérez Castelar. Está en la casa de al lado. No encárgate de entretenerlo. Yo no estoy en condiciones. Se fue de golpe. ¿Pero qué pasó? ¿Algo? ¿No hablaste con él? ¿No te dijo nada? Algo relacionado con el trabajo. No, no sé más. Estaba muy alterado. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¿Tardará mucho? Viene enseguida. ¿Ya tienen todo para la distribución? Falta ultimar algunos detalles. Pero sí, somos eficientes. ¿Quiere decir que nosotros no? No, no, discúlpame. No quise lastimar sus susceptibilidades. Que a Mauricio lo desplazaron es una realidad. Y voy a ir más lejos. No es justo lo que le están haciendo. Puntos de vista. Igual lo tomo. Me gusta escuchar. A Mauricio le costó mucho esto. Viene peleándola desde hace mucho tiempo. Pensó en cada detalle. Discúlpame, discúlpame. Esta camilla nunca entendí bien. ¿Para qué sirve? Se nos viene la noche. No exageremos. Son batallas. Con Eva la ganamos. Pero esto es peor. No le conocemos la cara al enemigo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? No sabemos cómo abordarlo. ¿Por dónde? ¿Cuál es su punto débil? Estamos expuestos. Y no podemos armar ni siquiera una estrategia. Vimos que tu empresa no es un barco de papel tampoco. Sí, tengo miedo. No pude arrastrar la llamada. Fue demasiado corta. ¿Te das cuenta? Si nos dejamos entrar en pánico, que es lo que quiere esta gente, descuidamos lo importante, que es perecate lar. ¿Se lo vas a dar ahora? ¿Sí? ¿Sí? Todo el capital que supimos arrebatarle a Eva Santoro está a punto de ir a parar a las manos de un corrupto, insensible. Un mercader de influencias, un chupasambre. Vayan ustedes. Yo necesito reponerme antes de esta entrega. ¡Sobal! ¡Mauricio! Hijo, hoy es un gran día. Debo ser el único que no se enteró todavía. Cambiar esa cara te digo que hemos conseguido un gran éxito. Encontré parte de lo que estaba buscando. ¿La sangre sin antígenos? Los pasos previos. Los pasos necesarios previos para la sangre sin antígenos. Espera, espera. Esa es el espacio, por favor. La sangre en polvo. Se puede tener la sangre en polvo. La sangre en polvo, en polvito, en polvito. ¿La sangre en polvo? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Pasó, pasó. Pasó de casualidad, como ha pasado con grandes descubrimientos de la humanidad. Bueno, pero vos lo viste. Sí, claro, ¿cómo no lo voy a ver? Soy un marmota si no me doy cuenta que tengo delante un proceso de heliofilización perfecta. Tenemos la sangre en polvo. Lo felicito, doctor. Soy feliz. Ay, gracias a vos, hijo mío. Gracias a vos, hijo mío. Yo no hubiera podido dar este paso si no hubiera sido por vos. Pero ¿te das cuenta, Gilún? Sangre en polvo. Se acabó. Cambió nuestra vida. Se acabó la nada. Sangre en polvo. Con las mismas propiedades de la que corre por nuestra vena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!